Hola amigos de... Hola amigos de Youtube, perdón Hoy en este día quiero avisarles que estoy muy feliz porque Acaban de encontrar a mi hermano perdido Si, o mi primo perdido, no se que sea, pero que carajos Pero acaban de encontrar a alguien perdido de mi Y ahorita deberán de encontrar una foto que aparecerá en la pantalla Y el es mi hermano perdido Aunque no lo que nos parecemos igual, exacta No le faltan los chinos y ya todo Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Alexco Y que empezamos así luego luego con sorpresas Así, lánzate con el hermano y ayudámonos Y bueno, y se preguntarán, bueno, que te ha pasado Por qué hiciste esta cara y quién te la hizo Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo a quien me mandó esta foto Un saludo para Mariana, muchas gracias por su apoyo Porque fue el quien me mandó esta foto, mira Y pues la verdad deben de ganarle la risa Porque pues dices, bueno, que hace pasado Y otras personas que se me faltó Un gran saludo para el... Los cuatro fantásticos, no es cierto Para el Kike, alias el 4x4 Un saludo por ese Un saludo para el oso maloso, Daniel Y parece que no se me hace falta Ah, un saludo para Jocelyn también Un saludo para Leslie, gracias por todo su apoyo Estas grandes personas que me han ayudado Muchas, pero muchas gracias Bueno, y también antes de que se movide Perdón, es que ando un poco descontentado También le quiero mandar un saludo a una gran persona La persona es la Kike La Kike de quesadillas Y claro, la que comemos Creo que no Un saludo para Kiko También me puso un gran apoyo Entonces un gran saludo En el Jojopo Ah, no te pases, no es cierto Un gran saludo Gracias Esto es muy loco, creo Sí, creo que sí Pero bueno, antes que nada Estamos en un gameplay de Happy Wheels Vamos a ver qué nos depara Este juego que desastre Es algo que escándalos Y otra vez está el señor como Que me... Que no me dejan ver mi porno Que quiero echarme una chaqueta Pero bueno, vamos a iniciar Vamos a darle Ay Que me dicen que elija un personaje O sea, a mí la verdad Luego me gusta el de la... Pues la verdad Luego el de... El de la bicicleta Entonces vamos a ver Se llama el nivel ¡Pum! ¡Uhú! ¡Ah! Que me lleva la madre santísima ¡Jijijí! Maldita sea Y eso que... Que soy bien chidote Y las falló Vamos a reiniciar el nivel Vamos a ver Si podemos Lo que debemos hacer es esto ¡Oh! ¿Qué me lleva? La madre que os parió ¡Uh! 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 Miren qué chidote Ahí con todo el niño sangretado Pero lo hice ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! No manches Que lo podamos... Que lo pasamos Que lo pasamos A ver Ya no sé hablar Que lo pasamos Ah, miren Esa experiencia tan más chida ¡Uh! La pasé A la primera Creo que sí Bueno, vamos a elegir otro... Otro nivel Eh... ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh... A ver este... Imposible nivel Imposible Ah... Para mí nada es imposible Maldita sea Vamos a darle con este Don't get to... Glocky ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Córrele! ¡Ah! Que me están dando Hasta en donde no me lo imaginado Ah, no manches Imaginados En donde me hablan dado Acá abajo No, todo, todo ¿Por qué me dan ahí? Eh... Le voy a darle La inicial Ah, vámonos con este Pinche viejo Afinque ¡Fum! Échale el pinche Rápidos y furiosos Y me voy corriendo ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Que si la pasa? ¡Sí, gano! ¡Ah! ¡Maldita sea! No la pasé Eh... ¡Jeje! Maldita sea es que ya me acostumbré a darle A ver, Shanks Vamos a elegir otro A ver, ¿por cuál podemos elegir? A ver, vamos a elegir este Primero... No, 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 no No es por atrás Es por aquí Paramos aquí Y... ¡Ay, papito! ¡Correle, correle, correle! ¡Jeje! ¡Jeje! No la pasé ¡Ay! Creo que... Me está yendo mal Vamos Como maldita sea No podemos A ver, que me bajo por aquí Que me voy por aquí Que me bajo Que me bajo Y que me voy por aquí Y que suelto al niño Y que no lo voy a llevar a la escuela ¿Quién quisiera ir a la escuela? Y que no paso este nivel Estoy bien imbécil Y vamos a elegir otro nivel Vamos a ver que otros niveles hay Corre Vamos a darle este nivel Que se llama Corre Por tu vida ¡Ay! Que llévate las zanahorias ¡Uh! ¿Qué estoy pasando? ¡Oh! ¡Ay! Niña Aguas Aguas con mi parte noble ¡Ah! ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Este juego está muy sangriento ¡No! Esto no es para chaviza ¡No! 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 Esos juegos son Son del diablo ¡No! 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 A ver este No lo entendí muy bien Este juego Avento tu quest Vamos a ver ¿De qué trata este nivel? ¡Yumos! ¡Ah! ¡Maldita sea! A ver parece que tenía que pelear con ellos Pero no lo entendí muy bien Por imbécil ¡Órale! Zazas en la cabecita Zazas en la parte que no te gusta ¡Ah! ¡Maldita sea! Y me mató Me mató ¡Qué diablos! Si lo puedo pasar Zazas en la cabezota Perdón hijo Eso te dolió Zazas en la otra cabezota Y no en la de acá abajo En la de arriba Pero que me mata ¿Por qué? A ver Otra vez Zazas en la cabezota Zazas que me cubro Zazas en mi cabezota Imbécil que tengo A ver Vamos a elegir otro nivel Que empiezo mal Glitch O a ver imposible nivel Vamos a intentar otro imposible nivel Y nos dan todavía Estas personitas Vamos a elegir al mismo Al padre Mapalucho Que no cuida bien a su hijo Pero bueno Y es por aquí Amarita sea Zazas en suerte A rompe esto A tomar por Por donde los Quepáis Los balones Que aquí se regala Balones A temar Porque no quepo Ay Jimmy Estás bien gordo ¿Verdad? Esas hamburguesas Ya no te hicieron bien Ah maldita sea Cabe ahí No cabe No cabe No cabe Si puede Si se puede Vamos Échate un pinche caballo No manches O sea Ya está ahí cerca Y no puedes pasarlo Es un nene Está pero que me lleva La fregadota Oh no manches Le di en toda la cara Al niño Perdón hijo Pero te hice un favor Ya no irás nunca a la escuela Sí papá Sí Creo que morí Y es daño a mi mamá Dile que me perdone Por las revistas porno Que me acabo encontrar Ay Jimmy ¿Por qué haces esto? Ay a ver Pásalo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí ya la tienes Ay los balones Hijo de Toda su madre Maldita sea Maldita sea Ahí pásalo 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 No manches Ese juego Que estaba un poco mal Entonces No lo hicieron bien Entonces Pues Yolo No lo hicieron bien Para Lu 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 O Lu Gaines Vamos a ver No te vayas Sin completar El nivel Nivel 1 Ah no manches Oh mi hijo Lo están acrabillando No puede ser No Jimmy Perdón 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 Mi indiferencia Pero esa No te pases A ver Vámonos Lo que debo de hacer Es pasarlo así Mmm Que machote Que machote Que machote Pero que papu Jujuy Uy Ah no Que me dieran Ah 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 Parece que Nos la están metiendo Ah Ah Anales No Maldita sea Desertar Nivel Pero que Claro que si puedo Cómo no me voy a ir Que paso por esta Que paso por esta Relájate Relájate Jimmy Que paso por esta Pásalo Pásalo No No puede ser Si no la pasé O pasaré por aquí No Que piensas Que piensas Vamos a intentarlo otra vez Para Lu Quien sabe Quien sabe Quien sea Lu Pero Vámonos Vámonos Me dio en toda la cara Pero así miren Ni me aflojira Músculo de poder Y corazón de padre No Es que ahí Ah Maldita sea Muérete No No puede ser De mi hijo Él es el que sufre Todo Este si les diré Que se echa Muchas cosas Eh A ver no Fue un level A ver este Se veía bueno Fue un Nivel divertido Algo así No No sé Vamos a irnos Con el Con el padre Desobrigado Ah Ah La pasé Oh Que tomar Por Por donde los Que país Creo que ahí no era Era parar Pero miren Si 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 Para 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 Hijito Mío Ah No Manches No Esto No es De Dios No 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 A ver A ver Ay Hijo Mío Para Que Metes La Cabeza Ahí Que Me Eche Un Pinche Caballo Más Chidote No Manches Me Dieron En toda La Cara Pero También Que No No Frena El Canijo Vámonos Una Vez Más Que Me Llevo Que Me Llevo Que Me Llevo Para 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 Oh No Manches La Pasé El Segundo Nivel Que Pasado Que Que Tengo Kill Sniper A ver Este Se ve Bueno Este Sniper No Entendí Que 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 Pues Como Te Diré Pues Que Amar Agarre Que Me Dice Juega El Nivel De Sniper Y Que Agarre Que Le Diga No Pues No Lo Entiendo Y Pues No Lo Entendí Maldita Sea Ese No Estaba Mal Estaba Mal Uh Que Ya No Dije Que Ya No Hay Niveles Cual Más Funky A ver Este Se ve Divertido Funky Funky Se ve Divertido Otra Vez Con Este Me Ha Tocado Seleccionar Este Personaje Pero Bueno Protégete Hijo No Manche Ya Le Iba A Pasar Otra Vez Como De Que No Vamos A Poder Protégete Hijo Y Agárrate Esas Nalgas Que Tienes Tan Buenas Agárrate 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 Ah Maldita Se me Atrae Me Están Dando En Toda Mi Malle Vamos A Pasarnos Un Último Nivel A Ver Uno Que Se Oiga Bueno Juega Ahora La Matanza Rat Jejejeje A Ver No Te Muevas A Ver Este A Mi Me 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 Estan Es De No Te Muevas A Ver Que Tal Oh Acorda Ganar Y Se Me Moven Me Chijo Imbecil Cual Otro Escapa A ver Escapa Del Click Click Escapa Del Click Press Ah Debo Ay Maldita Sea Corre Ay A ver Vamos a reiniciarlo Listo Corre 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 Maldita Sea Ah Maldita Sea Maldita Sea No Maldito Vamos Vamos a darle Otro Nivel Ah Que Se Me Cae Y Que Me Espanto Imposible Vamos a Pasar Este A ver Este Que Tal Está Pero Que Pasa Aquí Y Que Me Agarre Que Me Pega Una Pinche Bomba La Pinche Cara 99.999999999999 Impossible Para Para No es nada imposible Ah No manches O sea Ni siquiera Instrucciones Nada De Ligoteo Nada Sin instrucciones Nada De Ligoteo Pero Bueno Amigos Espero Que Les Ha Gustado Este Gameplay De Happy Wheels Y Aquí Estamos Con Mi Esta Es Mi Novia Aunque No 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 Que Voy Andar Diciendo Eso No Es La Pancha La Pancha No Es Pero Bueno Espero Que Les Ha Gustado Este Gameplay De Happy Wheels Este Comenten Que Me Hizo Falta O Que Juegos Quisiera Verme Y Les Voy A Platicar Algo Que Voy A Hacer Bueno Lo Que Voy A Hacer Es De Que En Los Comenten Todos Sus Trabalenguas Voy A Hacer El Reto De Los Trabalenguas Así Que Me Van A Sufrir Que No Ese Primero O Porque Unos Amigos Me Habían Dicho Que Hiciera Un Reto Que Se Llaman Condom Condom Challenge No Se De Que Trate Pero Voy A Investigar Pero Voy A Hacer Pero Entonces Va A Ser Primero Yo Sinto Que El De Trabalenguas Pero Si No Les Digo En Los Comenten Sus Sus Trabalenguas A Ver Que Pasa Que También Ya Tenemos Twitter También En Twitter Comenten Sus Trabalenguas Que Les Quieran Y Bueno Compartan Pásenselo A Un Amigo Que Mira En Twitter También Ya Que Tenemos Twitter Mira Este No Pues Que Fíjate Que No Pues Una Buena Con Su Tía Pancha Y Así Pues Bueno Amigos Sin Nada Más Que Decirles Los Quiero Nos Vemos Den Like Suscríbanse Nos Vemos Bye Bye